Hola chicas y chicos, bienvenidos al video del día de hoy. Y en este momento me estoy aplicando un poco de maquillaje. Este es un corrector ante ojera y me voy a hacer un maquillaje muy sencillo. Hoy es jueves, no tenemos planes para salir a ningún lado, pero les quería hacer un videíto el día de hoy. Y les voy a contar cómo fue que terminé con este tono tan rubio. Bueno, me hice un cambio de look la semana pasada y les quiero contar la historia de cómo es que me terminé haciendo rubia. Les juro que no fue por moda porque ya veo muchas ahí haciendo el cabello, que el Barbie Blonde y así. No estaba preparada para este tono. De hecho, que por suerte, bueno ustedes saben que a mí me encanta el cabello largo, tenía estas extensiones guardadas, que por cierto tenía como ya... Estas extensiones tienen como 3 o 4 años que la tengo. Tenía años de no estar tan rubia. Y las extensiones se ven más rubias de lo que son. No sé por qué en la cámara se está viendo más rubio. Pero les voy a contar de que, bueno, las tuve que sacar y las tuve que lavarlas. Las lavé con un shampoo morado para darle vida al rubio. Y así poder ponerme extensiones porque las extensiones que tenía, que tengo, no hay, las tengo todavía. Las extensiones que antes me ponía, que las tengo todavía, esas están más oscuras porque traen tonos como café, como chocolate. Y pues, esta vez que fui al salón, la verdad es que me quedé sorprendida por el rubio que esta estilista pudo sacar en mi cabello. Bueno, les voy a contar de que para los que ya me siguen de hace rato, yo me cambié de casa. Me cambié de casa. Antes vivía más al sur, ahora vivo un poco más al norte. Este, entonces, y aunque yo sé que si yo les digo, vivía al sur y ahora un poco más al norte, tal vez no haga sentido para ustedes, pero bueno, yo vivo entre San Francisco y Los Ángeles, entonces nos movimos un poco más al lado de ellos, un poco más hacia la dirección, como yendo a San Francisco. Entonces, resulta de que la muchacha que siempre me hacía el cabello me queda ahora a 45 minutos y la verdad es que estaba buscando a alguien que me hice el cabello más cerca porque, ya saben, cuando vas al salón son 3, 4 horas de procedimiento y yo necesito estar cerca de donde mi hijo, yo tengo que ir a recogerlo y a dejarlo a la escuela. Entonces, estaba buscando una estilista que me quedara más cerca y pues que trabajara bien. Y una vez, navegando por Instagram, me salieron así varias fotos de una persona que se estaba haciendo promoción, ira de cabello y me quedaba cerquita aquí. A 20 minutos me queda la muchacha. Entonces, me metí a ver su trabajo de ella y, wow, decía yo, qué lindo que hacen los baliaches. Esa es su especialidad, es color. Bueno, y resulta que hago una cita con ella. Yo solo estoy viendo su trabajo y a veces, y pues, a veces no podemos compararnos el cabello rubio, por ejemplo, mío, con el resultado de otra persona. porque a veces la otra persona puede que sea de una, de un cabello más claro que el mío, entonces el rubio a esa persona obviamente le va a quedar diferente que al mío. Entonces, yo la verdad fui con expectativas bajas porque yo dije, lo más seguro es que me quede el cabello como siempre me queda. Porque les voy a decir de que hay algunos estilistas que por lo general no te, no te levanta mucho el tono, especialmente en una sola cita, por, porque tienen miedo a dañarte el cabello y entonces pues son más cuidadosos, no te lo, no te lo hacen muy, muy, muy rubio, pues. Entonces, cuando yo fui con ella, yo pensé que igual, no me, que me iba a hacer casi como siempre, como siempre iba a los otros salones, dije, me va a hacer un trabajo parecido o igual, porque no quería tener las expectativas de, hoy, las otras chicas a las que ella le hacía el cabello, no me quise, pues, pensar de que me iba a quedar el cabello tan bien como lo había visto que ella trabajaba, pero probablemente esas personas eran, pues, mujeres caucásicas o mujeres, como le llamamos nosotros en nuestros países, gringas, o sea, la una gringa, el cabello de ella cuando se lo pinta en rubio, obviamente, a ella le va a dar un tono diferente que a mí, porque tenemos bases naturales diferentes. Bueno, entonces me voy, yo sin tantas, pues, de expectativas, como les digo, normal, llegué a mi cita y ya más o menos le dije que como que quería, me había gustado una, me había gustado una foto que tenía de un tono de un rubio, déjenme de encender la luz aquí, no, sin luz está mejor, entonces le dije ya más o menos que quería y me dice vamos a ver, vamos a ver si el cabello levanta, vamos a probarlo, pero por lo general aquí las estilistas no te, no te prometen nada, o sea, ellas trabajan en tu cabello y según como tu cabello vaya levantando y vaya aguantando el bleach o el decolorante, es como ellos trabajan, entonces, pues, bueno, fíjense que todavía sigo descamando, lo que voy a hacer es ponerme esa retina día de por medio porque sábado y domingo no me la pongo y no se me descama la piel y ahorita ando la piel súper como una serpiente ando mudando de piel, la cosa es que llego y ya me empieza a explicar, mira, no te prometo que te vaya a quedar el color así como el de esta persona que tuve y yo digo, bueno, no importa, está bien, yo estoy acostumbrada, usted haga lo que, lo que vea cómo va agarrando el tono y así pues, si se puede, bueno, y si no puede, y si no se puede, no, no hay problema, le dije yo, sigamos haciendo, hagamos el color porque pues, ya necesitaba hacerme un retoque de color porque ya saben que yo no me hago el cabello cada mes o cada dos meses o cada tres meses, yo me hago mi cabello, el color de mi cabello, yo lo retoco de dos a tres veces al año y la última vez que lo retoqué fue a finales de febrero, entonces ya necesitaba, ya estaba bien, bien oscuro y entonces a mí me gusta siempre tener el cabello con mechitas, no me gusta pues ni muy rubio ni tampoco muy oscuro, pero siempre me estoy saltando de un rubio beige, que ese es el que traigo ahora, a un rubio caramelo, honey, o caramelo, tono miel, caramelo y así, y colores oscuros que proyectan dimensión en el cabello, entonces a mí siempre me ha gustado ese tipo de color en el cabello, bueno, llegué y todo, la muchacha empieza, me empieza a hacer el cabello, excelente, la técnica que usaba me gustó mucho como lo iba haciendo con todo el cuidado y fijándose que el cabello aguantara el proceso y lo que me gustó también es que ella utiliza lo que es el Olaplex, el Olaplex cuando lo utilizas con el, con tu tinte y con el, no con el tinte, con el, con el decolorante, el Olaplex se puede utilizar cuando te van a decolorar el cabello y de esa manera no te maltrata tanto, el pelo no se te quiebra, entonces este, me gustó que haya usado Olaplex en el mi cabello y luego pues este, hizo pues los, los foils que le llaman con el papel aluminio, me hizo este, highlights en todo el, el pelo desde abajo, en medio y pues arriba. Yo, yo pues normal, yo dije pues como que me quede un poquito rollo, no importa. Este, y luego, bueno, con ella era la primera vez que iba porque ella fue que yo la encontré en Instagram y como vi su trabajo, me gustó su trabajo y dije voy a ir con ella porque se mira que hace bien sus highlights y el baliage y todo eso. Entonces, hablando con ella y viendo su trabajo que quedé súper impresionada como trabajo en mi cabello, nos llevamos casi cuatro horas que Red tuvo que ir a recoger a Iván a la escuela porque no, no me dio tiempo a mí, me hizo, me puso tratamiento, me puso una crema, una mascarilla hidratante también de la marca Olaplex y bueno, cuando me lavo el pelo puse un color de la marca Yoico, Yoico es una marca pues buena como Redken y entonces pues cuando me lavo el cabello y lo veo por primera vez y me veo rubia pero chicos, era un cabello pero tan rubio yo creo que aquí en la foto no se ve tanto en la foto en la cámara no se ve tanto pero me vi tan rubio que yo me quedé si esta mujer como hizo para que el cabello me quedara tan rubio porque les digo yo voy yo he ido a otros lugares y muy difícil me llegan a este tono entonces por eso yo iba pensando en que no iba a quedar el cabello tan rubio bueno resulta que le dije a la muchacha mira me encantó como me dejaste el cabello me encantó todo está suavecito no se siente maltratado igual vine a la casa y ayer no, el lunes me lo lavé y me hice otro tratamiento con Olaplex porque tengo también tratamientos para la casa y bueno para no cansarles el cuento quedé así súper rubia pero fue como dijo el chavo del 8 fue sin querer queriendo yo llegué pedí creo como este color pero yo no pensé que ella iba a llegarle al color porque traía el pelo bien negro y bien oscuro de hecho el cabello se me mira como café oscuro en las fotos que ya me tomo delante y el después pero bueno así fue esa fue la historia de cómo terminé tan rubia no fue por por moda fue porque yo me hago mi pelo dos o tres veces al año y pues ya me tocaba y resulta pues que la experta en color que me tocó ir esta vez me hizo un trabajo pero que me dejó súper asustada sorprendida la verdad me encantó un poquito de blush ya me voy a poner las extensiones para que vean cómo se ve esto miren me encanta ponerme el blush aquí arribita porque da un efecto visual como que los cachetitos los pómulos están pues levantaditos me gusta ponerme aquí en la nariz también para que se vea como que vengo como asoleada como que el sol me quemó un poco la cara si supieran que yo no me yo no tomo sol yo le huyo al sol muy poco muy poco en el sol porque como uso retinol o retinoides retinoina en la piel en la cara entonces no puedo tomar sol y si salgo al sol tengo que traer bloqueador solar entonces tengo que andar unas mejillas rojitas pero con puro maquillaje falsas déjenme pongo las oh no me voy a hacer la ceja y ahorita me pongo las extensiones para que vean como me quedo este que me encantó esto estoy que no me no me la creo bueno según yo que me iba a hacer un maquillaje bien modesto y rápido y me terminé haciendo estos este delineado este ojo este ojo es el que se me complica a mí todo porque ese es un ojo que tengo yo chueco tengo un ojo chueco y cuando me los maquillo este ojo siempre es el que me queda distinto por eso es que cuando yo me tomo fotos yo no me pongo de frente porque ahí es donde se te ven todas las asimetrías del rostro entonces yo siempre me me pongo así en mis fotos porque de frente se ve un ojo chueco ay no el labio chueco ay no todo todo chueco se ve en uno bueno por lo menos yo es que ningún rostro es simétrico pues ay no me puse mucho se me ve el ojo más abierto a veces no me lo hago siempre pero a veces me gusta hacerme estos delineados porque me abren más la mirada se ve más sexy y aquí en las pestañas me las estoy enchinando un poquito pues una vez ya con con pestañas y con delineador y pues las cejas ya le cambiamos uno a la cara y pues me puse aquí el el blush ya se me está acabando no sé si pueden ver está vacío ya ya no hay ya me lo comí todo este es en el tono creo que se llama peach se llama moody peach me encanta porque no es rosado me gusta me hubiese gustado también que fuese sido rosado pero bueno esta vez probé este que es en un tono peach o tono durazno pero para mí se ve como rosado voy a poner un poquito de perfume este es mi perfume inspirado en Baccarat Rouge este es de la marca Dosier Dosier me volví a enviar este más perfumes y esta vez pedí uno de Tom Ford este que es Baccarat Rouge o sea son inspirados en la fragancia no es que sean los auténticos pero pues huelen bastante similar y el Baccarat Rouge es un perfume muy carísimo y pues este se parece bastante en los tonos en el olor bueno voy a ponerme las extensiones para que para que vean ahora cuál es mi nuevo look para que ya si me ven en Instagram y así ya sepan que soy yo nada no se crean entonces estas miren que suavecitas están ya tienen tres años pero pues las cuido mucho las mantengo en su bolsa y pues así es como te pueden durar unas extensiones es que la verdad es que esto no es barato pues y miren son también aquí en la raíz traen otro tono más oscuro es que estas extensiones no son baratas y pues a mí yo a mí me gusta cuidarlas porque a veces me cambio el tono del cabello y luego pues las necesito yo no las boto yo cuido mis extensiones y las lavo lo menos posible y obviamente también pues no es como que las use todo el tiempo déjenme voy a ponerme las extensiones ya les muestro bueno ya terminé me puse mis extensiones y ahora pues esas son las que uso creo que en unos cuantos meses ya me va a poder quedar mis otras extensiones más oscuras porque pues el cabello cuando va creciendo pues ya va va dando como un tono más oscuro y pues el rubio se va disminuyendo con las lavadas para mientras voy a andar este tono tan rubio como les digo todavía me está costando adaptarme voy a darles una manita de gato a las extensiones porque están muy lisas y mi cabello lo traigo acá ondulado probablemente le voy a dar una manita de gato o esta esta enchinadora esta es de la marca Paul Mitchell y es mi favorita porque calienta rapidísimo ok chicas ya terminé les voy a mostrar aquí están con mis extensiones como les digo el cabello las extensiones combinan con el tono rubio que traigo arriba pero pues acá se me ve con dimensiones del cabello se me ven partes oscuras partes rubias entonces estas extensiones son más rubias que oscuras pero si traen dos tonos uno que es más rubio que el otro y pues así ya me cambiaron el look como les dije en una publicidad que puse en mi instagram en una foto que puse chicos me cambiaron la nacionalidad con este tono pero bueno como les digo el tono rubio no perdura por meses y meses y meses si no lo retocas entonces este así se ve ahorita con el pasar de las semanas y los meses va a ir disminuyendo el tono porque yo no soy de retocarme el color pues cada cada mes o cada tres meses me gusta hacerlo de dos o tres meses posiblemente la última vez que me lo haga va a ser en diciembre o hasta el próximo año dependiendo dependiendo pero como les digo esta chica que me hizo el cabello si me encantó me encantó bastante no sé que tan se vea bien de ahí pero pues estas extensiones por si quieren saber es de la marca Glam Seamless y estas son de 20 pulgadas de largo y el tono es beige es un rubio beige es balayage es en creo que se llama cream beige así se llama entonces y el tono que me puso la muchacha en el salón también es un rubio beige es una mezcla entre tono número 9 con otro tipo de tono que no sé pero es un rubio beige y pues estas son ahorita las las que me andan combinando con el tono que traigo ahorita así que ya quede lista de hecho está temprano me va a dar tiempo de subirles este video a veces me aburre traer el mismo el mismo tono de pelo o algo me aburre verme igual aquí está chiqui aquí está chiqui como siempre acompañándome él está a donde yo voy donde yo quiera que voy ahí va él bueno bueno así se ve pues el tono la verdad sí me gusta y creo que el perro me está pidiendo que lo lleve al patio a hacer del baño porque me queda viendo aquí y ya porque está cerrado así que tengo que llevar al baño y bueno el cabello se ve según más rubio dependiendo donde me ponga si me pongo acá afuera con la luz del día pues se ve un poco más encendido el rubio en mi instagram en mi instagram también tengo una foto donde el cabello se me ve súper rubio pero es porque son las luces son las luces dependiendo de las luces que hayan si las tomo en frente de mi vanity o si las tomo en el sol bueno ahorita está nublado afuera pero igual se ve claro entonces y también otra cosa lo que hizo fue cortármelo me lo dejaron un poquito aquí por aquí por mi axila ahí me quedó mi cabello natural creo que así se ve sí ahí se ve este es todo hasta acá hasta acá me llega mi cabello natural y luego las extensiones pues me agregan más largo pero también me agregan volumen al cabello les digo algo quedé súper encantada necesitaba un cambio de look urgentemente ya ese cabello ya lo traía muy oscuro ya me sentía como triste porque decía cuando me voy a ir a hacer mi pelo pero bueno esta fue mi primera experiencia como un estilista nueva aparte pues de la muchacha que siempre iba antes y pues le elegí porque me quedaba más cerca mire su trabajo me gustó su trabajo me gustó su trabajo y ahora pues que me hizo mi cabello pues la verdad sí quedé muy 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 contenta del pelo y de hecho se siente hasta suavecito no se siente tan maltratado a pesar de todo el rubio que me levantó pero bueno chicos bueno este fue solo un videito para subirles hoy que día es jueves y nada no me gusta dejarlos sin video tanto tiempo porque después se olvidan de mí pues se olvidan de mí voy a este videito este es en pendiente voy a hacer colaboraciones con la marca Timo vienen colaboraciones con la tienda Shane este nada más estoy esperando que me lleguen unos productos que ordené y pues nada para volver a subirles contenido ya sé que les gustan contenidos de compras especialmente compras que son muy este accesibles y pues ahorita Timo está viral está viral mucha gente los está este adquiriendo y la verdad me llama mucho la atención el poder hacer una colaboración con Timo saben que no encuentro ay estoy buscando un cable que necesito para pasar este video a mi celular y no lo encuentro y quien sabe donde lo puse bueno voy a buscarlo voy a buscarlo pero yo me voy a despedir de ustedes les mando muchos abrazos besos saluditos si tienen alguna pregunta acerca de las extensiones o algún producto que usted se me olvidó mencionarlo me lo dejan saber en la caja de descripción y me despido de usted chiqui también se despide de ustedes bye bye